Arcano el Paz Mucho ha llovido desde que empezamos en el 2005 Un par de cantantes se han quedado dando brincos Desde la calle es calma, no fue falsa el alma Ahora somos Casimillo y seguimos debajo de la palma A diferencia que los maquinones cambian Lexus, Porche, los que no tienen ustedes O un par de PM, más de mil mujeres Onda Gol pa' frontear por el barrio, también Mercedes Aparte andamos ready, uff, muy bien Brillando como el sol, con un par de billetes 100 Brillando más que la luna, cuando cae la noche Ponte bruto con nosotros y te rociamos el coche A los locos, por la Valdoriotti Si ustedes son chotas, cantan como Pavarotti Loncan como drop, pero en vez de trozo el troqui Frontean como mujer y todas esas putas son del Loki Llegó su pesadilla como Chops Los dejo mareados como el efecto de la hipnotica Prende un feeling, prende el aire Prendete otro, escuchando una canción de Alcán No me venga copia y que te niega mucho flow Que yo sé de lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía No me venga copia y que te niega mucho flow Que yo sé de lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía Yo tengo memoria de cuando estaba bien pelado Todo el mundo me lamentaba porque estaba pelado Ahora estoy duro, socio como el cemento He dejado un par de cantantes en el pavimento Desde tu P.R. hasta Santo Domingo, la bomba Desde San Juan hasta el Malecón Tengo un par de conexiones, duro sin hilar Yo soy exótico, brillo hasta sin bling bling Shadow, como los tíos potentes Y up, Alcán, el bar No me venga copia y que te niega mucho flow Que yo sé de lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía No me venga copia y que te niega mucho flow Que yo sé de lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía No me venga copia y que te niega mucho flow Que yo sé de lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía No me venga copia y que te niega mucho flow Que yo sé de lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía